Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo videoblog más de Eres Curioso. Esta vez hablaremos acerca de Frida, pero recuerda que no Frida Sofía, que esa nunca existió. Lo que sí existió es la perrita labrador llamada Frida, una rescatista de la marina, que se ha convertido en un símbolo de esperanza y solidaridad para muchos mexicanos. Y es que si un personaje ha ganado mucha popularidad en todas las televisiones y todos los demás medios de comunicación, ha sido Frida, la perrita labrador, la cual se distinguió rápidamente por ser un elemento de rescate de la marina mexicana. Es por eso que traemos 10 curiosidades que tal vez no conocías acerca de esta perrita. Frida es un labrador de 7 años de edad, la cual ha sido entrenada desde pequeña para búsquedas y rescate. Dentro de sus participaciones más notables han sido la búsqueda de personas en el incendio que se registró en la torre de Pemex. Todo esto en el año del 2013. También en los deslaves de Guatemala y en los terremotos de Ecuador y Haití, teniendo hasta el momento un historial de más de 56 personas localizadas. Pero ojo, hay que saber que la vida útil de un perro rescatista y detector de la marina es de aproximadamente entre 6 y 7 años de edad. Por lo que Frida es una gran veterana, sabe mucho de todo esto, pero lo más curioso es que para ella es simplemente un juego. El salvar vidas es cuando más le divierte. Frida está a punto de llegar a su merecida jubilación y es ahí donde se le da paso a nuevos cachorros. Pero lo más importante es que esta perrita labrador es donada. Quien quiera hacerse responsable puede hacerlo, pero principalmente quien lleva mano para poder cuidar a un perrito rescatista retirado son los mismos del personal de la marina. Y es que a raíz de toda la labor del pueblo mexicano, la firma de moda Streetwear para hombres que comanda Tony Delfino lanzó desde la semana pasada una colección inspirada en los agentes que hicieron posible el salvamento de muchas vidas durante las labores de rescate. Estas playeras contienen dos ilustraciones, la primera de la perrita que derritió el corazón de todo el país, Sofía, la cual ha salvado junto con sus compañeros caninos a cientos de vidas en derrumbes y catástrofes. La segunda es un topo haciendo un honor a los famosos topos rescatistas de Tlatelolco y Azteca. Es así como Frida una vez más inspira a crear también cosas. Incluso aunque muchos siempre dicen que es típico que los Simpsons predicen cosas, como al no ver algo como Frida, al estilo de los Simpsons es homenajeada por este programa. Y es que en las últimas horas la imagen de Frida ha sido replicada por un país entero, a través de tatuajes, incluso piñatas en honor a ella, peluches e infinidad de imágenes en las redes sociales, reconociendo y apalaudiendo su destacada labor de salvar vidas de decenas de mexicanos. Pero en esta ocasión los Simpsons decidieron brindar un reconocimiento a la labor de Frida, caricaturizándola a su estilo y han difundido la imagen a través de internet, acompañada del siguiente mensaje, homenaje a Frida, hashtag México te quiero. Y algo muy curioso que también deberías de saber es que, no solamente tiene admiradores en México que están sumamente agradecidos por toda su labor, sino que también a esa lista se acumula la población japonesa, que ha emitido en redes sociales diferentes mensajes de amor para esta canina afiliada a la Marina Nacional. Lo curioso es que el uniforme de la perrita rescatista Frida ha confundido a los japoneses, quienes al leer su leyenda de su chaleco la han nombrado Marina Chan, pero lo que no saben los japoneses es por el nombre de la institución, ese chaleco, más no el nombre del perrito. Y como mencionábamos anteriormente, Frida la perrita rescatista ya tiene su piñata. Esta perra labrador se ha vuelto emblema de todos los canes rescatistas, ahora recibió ese peculiar homenaje. Y es que esa tan peculiar piñata fue diseñada por la famosa piñatería Dalton Ramírez en Reynosa, Tamaulipas, quien la ha homenajeado creando una piñata a su imagen. La piñata es del tamaño natural y fue elogiada por usuarios de redes sociales por los detalles, ya que incluye las gafas especiales, las botas y su chaleco que dice Marina. Aunque creemos que esa piñata no muchos querrán romperla, luego del cariño y admiración que se ganó esta perrita por su heroica labor. María Navarro, una mexicana originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas, realizó un homenaje a la perrita rescatista Frida. María Navarro tejió un muñeco de Frida, haciendo una réplica muy linda sobre esta perrita, con todos los detalles posibles, su protector ocular, chaleco y hasta los zapatos especiales que cubren sus patas de posibles cortaduras. Ha sido tal éxito en las redes sociales que su imagen ya tiene más de 2 millones de haber sido compartida. Y obviamente no podían faltar las tazas, ahora podemos beber café recordando la gran labor de todos los binomios que trabajaron para rescatar a varias personas. Y bueno hasta aquí el videoblog del día de hoy, espero que te haya gustado, recuerda que subimos videos de todo tipo, pueden ser desde política, deportes, tendencias, curiosidades, alguno que otro top, así que te invitamos a suscribirte y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¿Y tú eres curioso?